Pues es tu voz y abrió el mar Daniel no temió frente al león Noé con los suyos, el arca creó Confiaron en su Dios Y si viene algo grande contra ti Solo escucha lo que dijo Dios Tempe, tempe, tempe Sé fuerte y valiente Tempe, tempe Pues yo contigo siempre soy Esther fue valiente ante el rey A José lo vendieron y esclavo fue David se enfrentó y venció a Goliat Confiaron en su Dios Y si viene algo grande contra ti Solo escucha lo que dijo Dios Tempe, tempe, tempe Sé fuerte y valiente Tempe, tempe Pues yo contigo siempre estoy Tempe, tempe Sé fuerte y valiente Tempe, tempe Pues yo contigo siempre estoy 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 Gente Que ¿Case